Esta es una actualización de mis trabajos con plantas. He comprado nevada y semillas, que algunos ya lo sabéis, y no han llegado hoy. Normalmente las planto en febrero, pero como ha habido tanta humedad, pues no han nacido casi ninguna y estoy plantando todavía. Tengo hisopo, milenrama, hipérico, artemisa, que vienen realmente pocas. Recordadme que no compré nunca más en DecoGarden. Esto es nevedad y cineraria, pero de la inglesa, que son unas flores preciosas. Nacieron los lupinos. Ya están grandecitos, todavía están naciendo más. Y las verbenas han crecido muchísimo. Pero como ha seguido lloviendo y ha habido mucha humedad, apenas ha nacido nada. Hay un par de petunias que no se verán. Y todo lo demás está igual. Mi lavanda preciosa. Bueno, y aquí está la nueva plantación. También he trasplantado la melisa, que no la he enseñado otra vez. Y las bocas de dragón. Y ya está. Hasta pronto. La salvia está a punto de florecer. Tiene capullitos. La lavanda tiene restos pegados de caracolas o limacos. Y ya está. Tiene capullitos. Gracias.